Música Tienes que moque los pies. ¡Go! Siempre en el centro de Rila. ¡Go! ¡Go! ¡Vamos! ¡Go! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Máganos los pies! ¡Vamos! ¡Máganos los pies! ¡Go! 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 Ahí hay Dill. Ya pie abajo. ¡Bien! Otra vez, Dill. ¡Go! ¡One minute! ¡Arriba! ¡Go! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Go! ¡Gira! ¡Parejo de la racha, de la rápida! ¡Golpe! ¡Gay! ¡Bab! 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 ¡Levon Ryan! ¡Move! ¡Bab, bab, bab! ¡Bab! ¡Yeah! ¡Move! ¡Jap! 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 Lo que practicamos, ahí, 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 ahí Bien, ves Otra vez Por fuera Arriba y abajo, por fuera Otra vez, otra vez Bien, ves Otra vez igual